Buenos días, mi nombre es Eduardo y voy a presentar la ponencia de entender la investigación en la diseñística desde la diseñística. Preguntas para generar preguntas, es una ponencia que generamos en el estudio de arquepoética entre la profesora Julia Vargas, Roberto Real, Marco Antonio Flores y un servidor. Quiero empezar con una frase de Mario Benedetti que es ya sabemos cómo es sin respuestas, pero y cómo es sin preguntas y a partir de ahí es cómo se desarrolla el tema. Para abordar el tema de la investigación en la diseñística requiere de la provocación para la innovación. Cuando abordamos un tema de investigación en un área de conocimiento donde hay tantas voces diferentes y cada quien tiene concepciones diferentes de cómo es el diseño, es necesario tal vez replantearnos qué es lo que estamos investigando o qué es hacia dónde queremos dirigir nuestra investigación y por eso es que nosotros planteamos no diseño sino diseñística. Uno de los principales retos para la investigación es el de la clarificación del objeto de estudio. A partir de ahí podemos entender sus acercamientos, sus procesos, sus métodos y por supuesto sus resultados y todo lo que viene después de ello. Preferimos utilizar el término de diseñística para ubicar al diseño como un campo de estudio más que como una disciplina en sí misma. Y lo entendemos como la provocación ante la complejidad de la vida en continua transición que propicia la autogeneración de la vida cotidiana de los seres humanos, tanto de manera individual como de manera colectiva, mediante la materialización de la conciencia anticipada de la realidad, es decir, proponemos un estudio prospectivo. Aquí presentamos un mapa de ideas donde empezamos en el análisis para el descubrimiento de soluciones a las diferentes necesidades que tienen los seres humanos y que se resuelven a partir de de la diseñística y del estudio del diseño. Juntamos una serie de conceptos que nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso de diseño para solucionar las necesidades. Y bueno, a partir de aquí es el centro de la ponencia. Si no hay preguntas, no hay investigación. ¿Cómo nosotros vamos a investigar si no nos planteamos primero las preguntas que son necesarias y que no son preguntas determinantes, sino que son únicamente preguntas que dan inicio a la generación de nuevas preguntas y nuevas formas de entender el conocimiento de la diseñística? A partir de ahí, las siguientes preguntas que aquí mostramos son una propuesta que hacemos a todo el foro y a todo el departamento de investigación para generar nuevas maneras de entender el diseño. ¿Cuáles son los propósitos, las metas y los objetivos de la diseñística? Pueden definirse problemas centrales y de ser así, ¿cuáles son estos problemas que se están definiendo? ¿Cuáles son las estructuras conceptuales fundamentales o básicas? ¿Qué suposiciones definen la diseñística? ¿Qué tipos de problemas son susceptibles de sus resultados para la intervención de la diseñística? ¿Cuáles son las ideas, conceptos, teorías básicas y complementarias para analizar, comprender, explicar y proponer satisfactores productos de la diseñística? ¿Cuáles son los conocimientos científicos indispensables y suficientes para la formación y la acción de un diseñador? ¿Cuáles son las ciencias básicas del diseño? ¿Hay leyes universalmente aplicables a la investigación de la diseñística? ¿Cómo se genera conocimientos nuevos? ¿Cuáles son los métodos idóneos para generar estos conocimientos? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento científico? ¿Cuáles son los conocimientos no científicos a científicos para científicos indispensables para la transformación o la acción de un diseñador? Y también aquí agregaríamos cuáles son las disciplinas, los talentos o las aptitudes que debería tener un diseñador para poder a partir de ahí trabajar. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento estético? ¿Y cuáles son los métodos idóneos para la creación? Y más importante, o como a manera de síntesis y a partir del nombre de nuestra división, ¿cuáles son entonces las ciencias y artes para el diseño? ¿Cuáles son las ciencias y artes para la diseñística? Es muy importante que nos hagamos este planteamiento de preguntas con la intención de encontrar realmente cuál es el objeto de estudio del diseño y no entender el diseño como una disciplina en sí misma, sino como todo un concepto de disciplinas que le ayudan en su objeto de estudio a generar nuevos conocimientos y a nutrir los que ya existen. Ahora, nosotros proponemos un conjunto de conocimientos que no son necesariamente todos, pero que nos parecen pertinentes para entender la diseñística y a partir de ahí poder enseñar o transmitir el conocimiento del diseño. Proponemos en principio la sistémica como la disciplina del orden, la holística como una disciplina del estudio del todo, porque el diseño así funciona, nosotros lo vemos como un sistema de elementos que conforman un nuevo elemento, por eso que nosotros proponemos la holística. La holística, la poética igual que la estética como el estudio de la belleza y de lo sublime para a partir de ahí poder generar mejores resultados. La cinéctica y la paráfrasis, la morfología como el estudio de la forma, la creática como la disciplina de la creación que es pertinente al momento de estar transmitiendo conocimientos de diseñística, la heurística como la heurística como la disciplina del hallazgo, que es también una parte fundamental dentro del proceso de diseño de cualquier alumno o cualquier persona que esté en este campo de acción. La ergonomía como el estudio de la forma humana y su relación con el entorno. La percepción y la cognición, la hermenéutica como la disciplina de la interpretación de los diseños o de nuestro entorno en general. Las matemáticas como la disciplina de los objetos mentales, su relación, sus dimensiones y su forma. Y la filosofía como el estudio de la naturaleza del ser. Y bueno, a partir de aquí, a manera de conclusión, la pregunta es, ¿cuáles serán las estrategias para develar respuestas a estas preguntas y formular nuevas preguntas? Las preguntas que aquí hemos planteado no son el punto de partida para que a partir de los círculos de estudio y a partir de las diferentes actividades que se realizan dentro del departamento, se pongan a consideración y a partir de ellas se resuelvan y se generen nuevas preguntas, que vayan generando nuevas maneras de transmitir el conocimiento y llegar a un mejor estudio de la diseñística, como encontrando al diseño como un objeto de estudio. Muchas gracias. 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 Gracias.